¿Alguna? Vete la vuelta, Martín. Ahí. Es alguien, ellos. Cuidado, eh. Venga, ya, papá. Joder. ¡Uno! ¡El brequitón! ¡No! ¡El cruzadito! Que no vuela, porredín, que te zafaron. Ay, ¿qué hacemos subiendo para que vueles, Martín? ¿Qué dices? Para que tuya el mundo. Este es artesanal que con un paraguas se puede volar. Ya se va, vale. ¡Ay, qué manejo! ¡Este va pa' fama, macho! ¡No! 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 Se están cargando tus paraguas Pero mira, chaval, está bien Vamos a volar A ver, saluda a la cámara Saluda Vaya, chaval, que lo estás diciendo Dios mío, chaval, le he grabado toda la napia Bueno, y aquí cierra Suárez Aquí yo, cómo no, es mejor de todos Aquí Suárez, haciendo el memo Aquí porretín, que es bobo ya de por Mira, fíjate que tú Aquí una fémina, mira, esa me la voy a joder yo Con tu sobrenombre Venga, páralo ya, tío